Teresa González de Fanning de Jesús María es uno de los más grandes e importantes planteles de Lima y de la República. Fue fundado el 10 de diciembre de 1952 con el nombre de la educadora Doña Teresa González de Fanning, quien implantó el frotoso árbol de la ciencia, el arte y la cultura en beneficio de la mujer peruana. El plantel ha sido regentado por notables educadoras. Su primera directora fue la señora Florinda Parodi de Guar, y actualmente su director, el licenciado Vicente Peña Alvarado. Galardones obtenidos, tres gallardetes soles radiantes del Ministerio de Educación. El premio Presidencia de la República en el año 1994. Ganador del desfile escolar en Campo de Marte, organizado por la Municipalidad de Lima en el año de 1994. Gracias, Teresa González de Fanning. Seguidamente, tenemos ya con nosotros a la institución educativa emblemática, Juana Alarco de Damer.